Hola a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en otro vídeo más... En otro vídeo más... Joder, el colega, ¿cómo está? De Let's Play de Amnesia The Dark Descent Y recordáis que estábamos en esta especie de catacumbas En una... En la parte de las salas de tortura Y estamos aquí con... Aquí el caballero Que nos pide Que creo que le demos a esta Palanca Gracias, tienes mi gratitud Mi nombre es Agripa ¿Quién eres? ¿Daniel? ¿Como el robo tirado en los leones de la vida? Dime ¿Estás entre los leones de la vida? ¿Quieres parar a Alexander? Oh, mi... Así que el Babylon se va a caer, ¿te dirás? ¿Tienes que preocuparte mucho? ¡Alexander es truco sin el robo! Sí, tiene uno Sí, tiene uno No es muy prometido El sector es básicamente un penetrante Pero, supuestamente, mi robo Puede ser brechado por otro Pero Alexander no lo pide Yo quiero decir, mi robo Un largo tiempo Agripa, tío Este pavo Busca los trozos del orbe roto y reparado Este salía... Había desaparecido, tío Era como un científico o algo así Creo que era un científico para tortularlos En el coro y en el crucero Debes poder encontrarlos allí Debes poder encontrarlos allí Vale, M... Se necesita un orbe Para entrar en la santuaria anterior Sus trozos rotos están dispersos por las alas de tortura Muy bien Bueno Eh, posita Me he oído que me preocupar con tu hermano Pero Si tú realmente vas a ir a Alexander ¿Puedes considerarme Me llevar a mí a ti? Sé que es ridículo Digo, mira Pero Si encuentras algo Con respecto a un hombre Nuestro llamado Johan Weyer ¿Puedes traerlo a mí? ¿Puedes tener algo que me da para ayudarlos? ¿Una receta para alguna especie de potencia? ¿Una tonica Para huirme de este husky? Agripa al hombre moribundo Buscan una nota escrita por un hombre Llamado Johan Weyer Vale Johan Cruyff Bueno Eh Estas puertas no se podían mover Nada Buu, y aquí era Donde había aquellos gritos tan agradables Acerrar esto A ver como que tengo por aquí Vale Ah, a ver Estarán por aquí Decía que Estas son Celdas, tío Aquí no hay nada Joder, que agrada Qué sitio más agradable Aquí no hay nada Buah, vaya sitio, tío No hay nada No hay nada, tío Y luego Bueno, quedamos arriba Ey Diosquero Arriba debe haber más ¿Qué es esto? Tomado carne ¿Y ese ruido, tío? Bueno, aquí no hay nada La rosa de Jericó Pueden caer las traces De mi memoria Pero mi cuerpo recuerda Estas No pueden hablar De fulios Aunque mi mente Queda silencio Están regresando Oh Están regresando Vaya ida, tío Aquí no hay nada Ando mirando las tuberías Porque no sé si Tampoco sé si habrá algo A lo mejor dentro Esquero Nada Qué desagradables Son los gritos esos, tío Uy ¿Qué pasa? Puto humo, tío Qué sustaco, chaval Aquí no hay nada Bueno Y veníamos De allí Presbiterio Escoria Pensó Los buenos hombres Pueden alegrarse Tranquilamente De su pared Por su partida Ya que no son más Que una carga Para la humanidad No se les olvidará Bueno, por lo menos Hay un poco más de luz ¿Esto? Oh, 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 oh Bueno, mira qué sitio, chaval Uah, mira, mira dónde va Mira dónde va Mira dónde va No, que me ve 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 Fue a la derecha Por si a la izquierda Fue a la derecha Por si a la izquierda Justo un poco más Es como Orpheus Descendiendo En el mundo ¿Estás escondiendo algo? ¿Qué significa? No importa Tu intuición Es Remarcable No estoy seguro Lo seguí No importa Es solo un mito Después de todo ¿Dónde está, tío? Viejo Hijo de puta Viene pa' acá, chaval Viene pa' acá, tío Voy a salir Y entrar, tío A ver si cambia de posición Qué cabrón, tío Iba pa' la derecha Salió Y volvió pa' mí, tío A ver ahora, tío A ver si A ver si cambio Ya cambia la música Ya cambia la música O sea que en principio Vas a ver dónde está Vas a ver dónde está Este elemento ahora Buah, como está aquí Me da chungo Te lo digo Cerrar Pero vamos Ya Hola A ver Nada, nada Ruedas dentadas Una nota ahí encima Tomado cubo De alquitrán Cubo de madera Lleno de alquitrán Pegajoso Bueno, pues esto Es algo importante No se moverá A ver El cincel No es meterse De monestero Inútil Cubo de tarro de cristal Manerar a madera Mucho de alquitrán No No, de momento No se puede abrir Esta pobreza, tío De momento Oí algo, tío A ver 12 de agosto 1839 Bánishment ritual Is taking longer Than expected And we have to do What is needed I spend my time Helping out The prisoners Being around These degenerates Makes me ill None of them Even tries To face their punishment With any kind Of dignity They taunt me With their lies Of innocence And their cowardly Pleas of mercy What can make a man Fall so far From the grace Of a civilized existence They are all Wicked men And I remind myself Of it constantly Still I am thankful For God Sending these monsters Our way As they will serve As the instruments Of my salvation I tried to study The different tools In the torture chamber And learn how to use Them effectively Last time was messy And the effect Suffered from my Inexperience When the next Warding is to be performed I shall be ready Muy bien Bueno A ver Aquí no hay nada Ni hay ninguna palanca No hay nada En esta habitación No hay nada Tío No Bueno Vamos a salir Bueno Vinimos de frente Vinimos de allí Vamos a salir De frente Vamos aquí Esta puerta Esta puerta está Entreabierta Y no me mola nada Hola No Vale Y esto Y esto Mira que movida Una barrera mística Bloquea el paso Un paso Al presbiterio El pedestal El pedestal El pedestal tiene una Sobe con cavidad Y semiférica En la parte superior El pedestal El pedestal Tiene una Convenidad En la que puede Encajar Un orbe O sea que hay que Traer aquí El orbe Bueno Aquí no podemos Pasar Aquí no hay nada Aquí seguramente Tendremos que poner Ahí el orbe Y caerá la barrera Esa Bueno Se eliminará Esta barrera Digo yo Y por aquí No hay nada más No 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 hay ningún Nada Es que quiero mirarlo Todo bien Porque quiero Venir una sola vez Tío Que no me mola Este sitio No me mola No No hay nada Ni palancas Ni Joder Tengo que comprarme Una alfombrilla nueva Para el ratón Vaya Porquería Esta que tengo Tío No No hay nada Tío No Vale Y ahora Lo que nos queda Es La izquierda Aquí Uy Esta puerta Está abierta Tío Hostia Por aquí Ah no Por aquí Por aquí Fopando el vino El bricho La primera vez Bueno Como cierro la puerta Y está aquí dentro Con lo bien que se me dan a mí Las puertas El orbe Todo se ha perdido Debo empezar de nuevo Desde el principio Desde que recuperé el orbe Que primero encontró Agripa He dependido de él Para mis investigaciones El incidente con Wilhelm Me hizo más impetuoso Temiendo quedarme Sin prisioneros Procedí con el ritual final Sin tomar las precauciones adecuadas El orbe se ha roto en 6 trozos Lo he intentado todo Pero aún no he conseguido repararlo A menos que pueda encontrar Cómo juntar los trozos Tendré que encontrar otro Sigue habiendo vida en los trozos Incluso si no restauró el orbe Puedo rescatar parte de su poder Para otros fines Los siglos van pasando en vano Y empiezo a preguntarme Si alguna vez volveré a ver a mi amada Durante cuánto tiempo Podré mantenerme vivo O sea que Alexander En realidad es como un espíritu O algo así Dije que lleva siglos Y que no sabe cuánto Cuánto tiempo se mantendrá vivo Diosquero ¡Hombre! ¡Estefano! Vaya grande, tío Vaya grande, vaya grande Bueno Por aquí no hay nada, tío No hay nada, de nada, de nada De nada Nada Esto es un libro Nada, que no vale de nada Nada Basura ¿Esto? Aquí no puedo hacer nada tampoco No me da ninguna opción ¿Y esto? ¡Ey, aceite! ¿Cómo voy de aceite? Vale Da, voy guay Y... Esto es como una mesa de sacrificio O algo así No puedo ir atrás No, está llena de sangre Y no hay nada más Que puedo hacer aquí No hay ni ninguna palanca Ni ninguna Nada, tío Bueno, pues ya os mirando Los tres Las tres partes De esta especie de Ella lo merece Ella merece Ella merece Lo merece Una pequeña Que está pidiendo ayuda Y esto es como ¿Me repas? ¿Cómo se lo merece? ¿Cómo se lo merece? Es Alexander Hablándome ahora mismo, eh No es como un recuerdo De esos No, no Está hablándome ahora mismo Esta puerta La había dejado abierta No lo recuerdo, tío Lo sacas Lo voy a cerrar Nave, tío Pues es que no hay nada No hay nada, tío Y aquí Ya lo miramos todo Ey Estas celdas Son presionadores mental Que están bajo tratamiento Las personas que te envías Vendrán aquí Recuerda que La confinación Se funciona como Un preamble A la tortura Y debes Se despegar No tomes a nadie Antes de que estén listos Entendido Los sonos de las Cámbras torturas Están cerrados Tras esas Pibes En el cilón Manece a tus víctimas Bien Y déjate A un Paz de prisionero Instale Terror En su Célvete Vaya loco, chaval Y aparte No, pero Agüita Que nosotros Estamos metidos En el cotarro Eh Ah, yo lo entiendo Piezas de la máquina Ocultas De aquí es donde venía Laboratorio No se puede utilizar Este artículo De esta forma Pfff Esta es una charrada Tío Lo que estoy haciendo Ahora mismo Tío Es que de aquí es donde vine Pero aquí no veo Unas palancas Aquí arriba Aquí hay unas palancas ¿No? Está cerrada Estas palancas Estas palancas Tío No 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 funciona Con la maquinaria Me cago en la leche Tío No sé No sé, tío No se moverá Tío Pues esas 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 palancas Son importantes Tío Con la maquinaria Tío Pero si no hay No hay nada Tío Quiero decir No hay ninguna parte De la máquina Con la que yo pueda Interactuar ¿Cómo se va a venir? Alexander es bastante Impresivo en muchas áreas Pero Él ha creado En paz Tío Esas palancas De arriba No sé Por qué me dan A mí Tío Que van a ser Para estas puertas Tío Allí no hay nada Tío ¿Tú has escuchado De Johan Reyes? ¡Muy Dios! Él probablemente Es el mayor Máquina de la historia ¿Y tú no lo conoces? ¿O sea que el mundo Que se ha olvidado? ¿Qué es el mayor ¿Y esto? ¿Qué es? Fierce Es la máscara de la historia ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Yo creo que no me importa Es un viejo día, construyendo templos de cavernos Los verdes verdes son los únicos Y dentro, todos los faros Están mirando a estos chicos lentamente Pero los faros también tienen una cosa Para hacer una conexión real Creación Los faros No se puede abrir desde aquí ¿Serán las palancas? Hostia, tío, como no sean las palancas Como sean las palancas aquella Ataque pateada, llegue allí Y no sea a menudo coñazo, tío No, tendré que editar el vídeo, tío No sé si no, no sé si no 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 Voy a probar, tío Bueno, tú Era... aquí arriba En una de estas... La voz me parece la de Daniel Parece mi propia voz, tío Bueno, hasta decía que no se moverá Vaya guay Pero tengo que bajar rápido Eran esas, tío Vaya guay, chaval Vaya de... De eso Pero eso no lo explica bien, tío Fue de... Daniel, tú has ido demasiado Tengo que pararte No puedo dejar que te Proceder más Más allá... Lo siento, mi amigo ¿Qué pasa, tío? Hostia, qué susto Hostia, qué puto respiro Me acaba de dar, chaval Venga, mira qué pedazo de araña, chaval Hostia, qué pedazos de araña No las había visto, tío Buay, ya está abierto, tío Vaya guay ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Tienes las puertas abiertas? Buena guay Sabía que podías verlo Chicos, izquierda o derecha Venga, izquierda Oh, y agua No me gusta el agua No me gusta el agua No me gusta el agua Procedor ¡Cuánto dinero, baron! ¿Cuánto más me supongo que detenerme? ¡Bilme, hombre! ¡Bilme! Este, preparadlo. ¿Qué es esto, tío? ¡Buah! ¡Me va a salir algo de aquí! ¡Ey! ¡Un orbe! La secuestradora estaba de rodillas con las manos atadas a la espalda. Sintió cómo levantaban las manos y las seguía al cuerpo. Sus hombres se retinan al peso de su propio brazo y corrieron fuerte. La mujer colgada gritaba estéril mientras las hombres meditaron sobre su siguiente paso. Dios, qué desagradable, tío. ¡Dios, tío! ¡Buah! ¡Quiero salirme de aquí! ¡Quiero irme de aquí! ¡Quiero irme de aquí! ¡Me quiero ir ya de aquí! ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Dios, tío! ¡Qué desagradable! ¡Buah! ¡Me piro! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué mal cuerpo, tío! Bueno, gente, pues... Voy a dejarlo aquí porque la verdad me ha dejado un mogollón de mal cuerpo la movida esta, tío. Estoy... ¡Dios! Estoy pasando un mal rato, la verdad. Me está dando un mal rollito. Pero, bueno. Espero por lo menos que a vosotros os esté gustando. Yo lo estoy disfrutando mucho jugarlo, pero la verdad lo paso bastante mal. No soy mucho de expresarlo demasiado, pero me da mal rollo este juego. Pero, bueno. A su vez es súper divertido. Ese es el tema de este juego. Pasar... Que te des sensaciones. Y este juego lo hace, y mucho. Y, bueno. Lo dicho. Espero que os esté gustando. Muchas gracias por seguir este vídeo. Like y favoritos. Y nos vemos en el siguiente. Saludos. Paz. Saludos.